Se tropiezan las noches entre criba, derroche y luce de acordeón Quedan fuera de foco, los bordes del rostro y mitigan la voz Cuidado con el hecho, está un poco deshecho y hundido en pudor Otro sol, el de frunce, la imagen del cruce, dios y colisión No vengan de a dos, no vengan de a dos Porque siempre se empaña lo previo a la mafia y no hay disolución La imagen que se escapa y el previo que falta ya no vive en vos Juramos estar fieros y en bosque de retos, matamos el sol No vengan de a dos 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 Estirar al centro y enfocar La moneta tiene un lado solo Donde mierda está la otra mitad Otro tres que mueren el intento Encontrar la grieta sin quebrar Y este río es largo y de cemento Estás en mi casa y no hay lugar ¡Eh! ¡No hay cielo abierto! ¡Eh! ¡Ya ni lo intento! Convencido de mis pensamientos Soy blandudo de mi propio andar Muero loco pero nací cuerdo ¡Ja! Algo bueno tuvo que pasar Y este paredón no es para muertos La mano les tiembla al disparar Y el murmullo en fila va creciendo Mojen sus retinas al gritar ¡Eh! ¡Al cielo abierto! ¡Eh! ¡Al cielo abierto! ¡Eh! ¡Al cielo abierto! 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 No es que se pierda, es que no corresponde Contarle el mundo donde es que se esconde Alguien pudiera dejarse de todo Deja una escena de un tono en color Alguien pudiera dejarse de todo Inocentes que se sientan en el estanque A dos lunas de entender cómo fue que te escapaste Si en la primera mitad somos bichos delirantes Y al volver pregunta a Dios por qué no hay segunda parte El perre conoce el anzuelo Ya no lo tientan con metal No hay lombi sin menos cebo Que encuentra carne a desgarrar Si mi terreno empezó ardiendo Prendieron fuego la mitad Y escucho al río maldiciendo El descampado que vendrá Suenan las luces El chiste se empezó a estancar Suenan las luces El chiste se empezó a estancar Suenan las luces Suenan las luces El pez se perdió la ciudad Suenan las luces El chiste se empezó a estancar Se empezó a estancar Se empezó a estancar Suenan las luces El pez se perdió la ciudad Se perdió la ciudad Es en serio Se parte de acá Suena el viento, hay otra ciudad Y es en serio, se parte de acá Suena el viento, hay otra ciudad Suena el viento Suena el viento, hay otra ciudad No quiere retos que le hagan peso Escupe el cielo que lleva adentro Mirando fijo al monte peso Llorando el grito, hacia tu centro voy Sube fiesta por las escaleras Desintegrarse, termina la espera Suelta la mano de la medianera Se entrega el grito Y atravesan su voz Se limpia el seño, manchado en tinta La tierra traga gotas de artista Miras sus nubes, puestas en fila Tapan a un rayo, harto de encandilar Se ríe el seibo y hasta la envirá El precipicio nos subestima Y ese paisaje ni se imagina Que va a tragarse toda su risa Sube fiesta por las escaleras Desintegrarse, termina la espera Suelta la espera Suelta la mano de la medianera Se entrega el grito No, 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 no Gracias por ver el video. 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 Yo no olvido ultramar, prometiste tierra sin pisar, me vendiste a costal, ojos muertos de algún huracán. Y claro que el guardián, que no viene de otro tiempo atrás. Y claro que el guardián, que no viene de otro tiempo atrás. Ni otro tiempo puede tocar, tan distante que ni un grito puede escuchar, tanta historia que ni un verso puede contar. Ya no puede ni con drogas alucinar, tanto insomnio que ni en joda puede soñar, tan cansado que ni en llaga puede parar. Y obedecerá un trueno. Se aburre el viento de escuchar el mismo cuento, otra cabeza va a flotar. Se ríe el día cuando piensa en el cemento, como si pueda germinar. Veo a la nube. Veo a la nube preparando el día en que el agua no va a tragar. Piensa en la boca que petincería, ahumar su carne en un volcán. Otra botella con cartas al firmamento, pidiéndole prorroga al mar. Y que aceptada por un cúmulo de espejos, que ya no vienen a buscar. Piensa en la vaca que petincería, mojar en su cabeza el pan. Piensa en la vaca que bueno sería, guardar un par para criar. Ya aburre el viento de escuchar el mismo cuento, otra cabeza va a explotar. Se ríe el día cuando piensa en el cemento, como si pueda germinar. Veo a la nube preparando el día en que el agua no va a tragar. Piensa en la boca que petincería, ahumar su carne en un volcán, 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 volcán. Repiro hondo porque afuera, cobran el aire en que nací. En dos jugadas cae la reina. El estratega es el alfil. No lo cautiva el sol de invierno. No le treme ese ver morir. Lleva en el pecho un aguacero, odia su carne y ama huir. Se cae solo el sol del cielo. Esta noche vienen por mí. Me implora horas al cemento. Y el mar se ríe de su ruin. Yo no soy preso en esta tierra. Al carcelero le mentí. Le dije afuera en mi condena. Y por crueldad me hizo salir. Me amenazó mi propio invento. Me exigió un cuerpo pa' existir. Era gracioso hasta un momento. Ahora le pago pa' beber. No hay superficie y el velero. Se quiebra el mástil y es sutil. Muerte anunciada de febrero. Fiebre cansada de subir. El honor de haber sido enviado a matar. Y no haber muerto en el intento. El dolor de jurarle siempre lealtad. A un vivo que lo quiere muerto. Se cae solo el sol del cielo. Esta noche viene por mí. Me implora horas al cemento. Y el mar se ríe de su ruin. Dulceike Всc recuerda a trabajar la tierra. Viaj Alej 영상을 comenta la tierra. Mi compay. Un gran beneficio a dragging suอนarte. Sonido por dentro. Há dél она ola. Ha-de lit. El mar se ríe de su fertino. Construyez�로. Cámara Burns ¡Suscríbete al canal! La pereza de escuchar el tiempo arder Me acostumbré a llorarle cada tanto a la idiotez De asediarme con mi propia mierda De descansar en el filo y no poder rasguñar Una mera lírica discreta Se congela y devorra Lo que queda de un mar Después te resecan Fotografié Ciertas luces Que se esconden si te ven Consoluble Algún cielo Subterráneo Subterráneo Que pise Y en mi ciudad Nuestro arte Ya no quiere preguntar Ya no muerde Con su faz despierta Lo vi bailar Bendigando Una convención actual Y gritando ¡Qué país de mierda! El abismo es tan llano Que no puedes tragar Nuestro te lo acercas La razones sobran por ahí Suena otro río carmesí Las razones sobran por ahí Suena otro río carmesí En la media vuelta Las razones sobran por ahí En la media vuelta Las razones sobran por ahí En la media vuelta La calle se mueve en poder La calle se mueve en poder En la media vuelta Las razones sobran por ahí Las razones sobran por ahí En la media vuelta Barrio dormido Barrio dormido Termina la semana No quiere correr ¿A dónde fueron? Los trazos de otro mapa Que suene al revés Al mismo cielo Ya no le muestra el hacha Un filo sin ser Calle de tierra Y un ruido que no empata Sin antes perder Duele los huesos Nudos en la garganta El pecho deja de arder Seco de peso Y cuerpos que lo espantan No lo quieren ni ver Faltan las luces Falta unido en la estancia Del vivo Matuel Cerca del hueco Un cuervo lo amenaza Con llevarse eso bien Ya está le molesta la sonrisa De su boca Y no Y no se va para afuera Jura ser consciente De que todo es una gran ficción Pero se funde en la escena Ya está le molesta La sonrisa de su boca Y no Y no se va para afuera Jura ser consciente De que todo es una gran ficción El recoveco De muecas que hoy encarnan Arrugas de piel Son documentos Daños que dejan marca Y saben ayer El fin se calla El barrio está en la espalda Y paga un poder Hay movimiento Y no hay nada en la panza Vomita su red Y en media tarde Termina la semana No lo puede creer A donde fueron La tarde es que lo espantan Y no le dan de comer Ya está le molesta La sonrisa de su boca Y no Y no se va para afuera Jura ser consciente De que todo es una gran ficción Pero se funde en la escena Ya está le molesta La sonrisa de su boca Y no Y no se va para afuera Jura ser consciente De que todo es una gran ficción La sonrisa de su boca Y no se va para afuera Y no se va para afuera La sonrisa de su boca El cien se calla, el barrio está en la espalda Y pagan por ver, hay movimiento y no hay nada en la panza Vomita su red Ya se le molesta la sonrisa de su boca y no, y no se va para afuera Juro ser consciente de que todo es una gran ficción, pero se pone en la escena Ya se le molesta la sonrisa de su boca y no, y no se va para afuera Juro ser consciente de que todo es una gran ficción Pero se funde en la escena Pero se funde en la escena Pero se funde en la escena lobeta suave ... ¿Y cómo le molesta la sonrisa de suerte? ... Pagano Dios, en la tierra de artista boquió y cayó La empobrecida lista del bozarrón Que a fuerza de hacha y tiza quebró el mojón Que obsturaba la brita y corta en dos El filo de una arista se desveló Las luces solo gritan reflejo en voz Una vocal extinta seca la voz En este mar de tinta y como si hubieran zapatos en los pies Suena la lira y de borda el terraplén Y otro niño despierto hasta las tres Que flores decoren la luz que no toma Ay, por ciego el vidente, vuelve a ver ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Ya no están las luces de alerta y vos ¿Dónde vas? ¿Dónde vas? Con tu marca muerta y como si hubieran zapatos en los pies Suena la liga y remorda el terraplay Otro niño de viento hasta las tres Un sonido que le demora las cien ¡Gracias! Otra soledad que no para el viento Y otra soledad y ahora me quema el tiempo Voy que no voy que no voy y ahora me quema el tiempo Voy que no voy que no voy y ahora me quema el tiempo Voy que no voy y ahora me quema el tiempo Otra luciérnaga en la vuelta Envuelta en foco de verdad En huella de una arena muerta La luz que vuelve a encandilar Bosques reclaman nuestra tierra Nuestra utopía es de cristal Dioses se ríen y envenenan El estandarte en la ciudad Fuimos más que una suerte al azar Fuimos revolver en cadena En el borde acorrazado sin un blanco que apuntar Vimos la hirieta sin quebrar Diez ratos serían servidumbres en banderas y bizar ¿Qué pasaría si no vieran? Acorralados en un bucle de ojos de incredulidad Plantan la duda en la ciudad Si los muertos no vieran Fuimos más que una suerte al azar Que un disparo jugás Vimos solas sin más Vimos solas sin más ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! ¡Último día en el umbral! ¡Gracias por ver! Prepara el cóctel del silencio Seguera y comodidad ¡Que no la cuenten! ¡Que no la cuenten! ¡Que no la cuenten! ¡Que no la cuenten más! 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 Ronca la desidia en la puerta En mi casa no hay ningún lugar Brotan bronquios bruscos en la mesa Tapados de aire sin respirar Mientras me tirano Mientras me tirano Mientras me tirano Se parte la cabeza Y no me mirano Y no me mirano Es ciega la sorpresa De una extraña Complacencia que no da Más que un piso cierto Todos mis pelos ya se tiñeron ¿Y vos qué tal? ¿Vos qué tal? ¿Vos qué tal? Llegamos de motivo por el suelo Barro sin destapar Éramos dos Éramos tres Éramos cuatro Éramos diez Perfilados al tiempo Y en el fragor De esperar cien Mi casa sorda empieza a arder Y el barrio está durmiendo Mi pasillo Mi pasillo Pierde aire y no da Más que un hueco muerto Más que un hueco muerto A donde van los muertos En las vendetas A donde las costumbres Que se cansan De inquietar mentes inquietas A donde van las molestas Y es el viento Que se llevan nuestras letras A donde van los muertos A donde van los muertos En las vendetas A donde las costumbres Que se cansan De inquietar mentes inquietas A donde van las molestas Y es el viento Que se llevan nuestras letras Sonido de peor 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 A donde van las malades El poema de peor Gracias.